Hola a todos, este lunes que vamos a salir a tiempo, y a tiempo es a tiempo. Permite que me ríe. Pero vamos a estar aquí este lunes fascinados de la vida con ustedes, que nos vean, nos escuchen y platiquen. Y tenemos una invitada, Saúl, y me da muchísimo gusto que estés aquí, Jessica Koch. No, gracias por invitarme a la tos, saben que soy fan de historias. Eso me da muchísimo gusto, y por supuesto Claudia de Icaza. Y hoy vamos a empezar el programa, bueno, uno, antes que nada, que vayan a ver el Doctor in the House, que ya tuvimos el programa con el doctor, en donde hablamos de trasplantes de riñón, de cómo será el de Julio Preciado, el de Selena Gómez, y cositas médicas, pues vayan y ya luego regresan, no mejor, se esperan, ven este, y después van a ver el otro, pero bueno, visítenlos. Y empecemos con la información, les parece, bueno, acuérdense que nosotros no somos así de, ay, acaba de pasar, bueno, si acaba de pasar, sí, pero, si acaba de pasar, lo decimos. Sí, no, no somos noticieros, así como para ti. No, no somos noticieros, nada. Paola, ¿qué está pasando? Paola, Paola. Oye, hoy fue día de simulacro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo dije, rápido, rápido, ¿dónde está Daniel? Rápido, que la niña está en los escombros, Frida Sofía, ¿cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Frida Sofía se llamaba. Sí, que le den noticiero, súper cobertura, ¿te acuerdas? Súper cobertura, sí, la historia de la niña. La historia de la niña fantasma, pero bueno, hoy fue día de simulacro aquí en la Ciudad de México, ¿y ustedes cómo les fue? ¿Cómo te fue a ti, simulacro? Me salí del gimnasio, eso me atrasó media hora. ¿De tu gimnasio? Tuve que hacer menos cardio, sí. A ver, platícanos de tu gimnasio. Pues mira, es un gimnasio que iniciamos, mi hermano y yo, con una técnica que creamos también y ya patentada y todo, entonces por lo menos un día que me muera voy a decir, yo hice esa técnica en patines junto con mi hermano, la creamos juntos y empezamos en un parque y entonces Jorge y yo siempre hemos sido súper deportistas porque la verdad mi papá y mi mamá, que mi papá es ex futbolista, pues sí nos inculcaron el deporte amando en poder y yo creo que es súper importante y la verdad siempre hemos sido como medio preocupones, yo creo que en México sabes que el primer lugar en obesidad infantil son los niños y el segundo, personas mayores. Sí. Pues la gente, hoy en día, gracias a Dios, en este siglo XXI sí es como que más fit, ¿no? Se volvió ya todo más fit. Más consciente, ¿no? Más, ajá, más consciente que lo que era antes, o sea, yo me acuerdo que a los 28 años veía a mi mamá y ya la veía como señora, ¿no? Hoy yo tengo un 40 y ni por aquí me siento señora, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cuando me dicen señora yo digo, ah, sí, 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 pues sí, sí, soy señora ya, ¿no? Por verdad. Este, pero yo creo que sí es importante que la gente se mueva y que se olvide un poquito de por qué quiero tener cuadritos o por qué quiero bajar la grasa, que todo el mundo lo hacemos por eso, pero también por salud, ¿sabes? Porque al final del día, yo es lo que le digo a mis clientes, ¿cómo te quieres ver en 30 años, en 20, en 10? Es, el cuerpo es como un coche, si no le das mantenimiento, no le pones aceite, ¿sabes? Entonces te empiezas como a atrofiar también, entonces ya llega un momento que te empiezas a parar así, entonces a mucha gente le da miedo hacer ejercicio o solamente va por el cuerpo, cuando realmente por dentro necesitas cuidar el cuerpo para que se vea por fuera y va a ser consecuencia mejorar tu cuerpo, o sea, tú empiezas a hacer ejercicio y es consecuente que vas a mejorar el cuerpo. Oye, ¿y en qué consiste esta técnica? ¿Te acuerdas los patines de cuatro ruedas? Sí, sí, sí. Pero así, los antiguos, ah, bueno, pues es hacer sentadillas, empezamos a crear ejercicios que se pueden hacer con eso, el patín pesa 3 kilos, entonces es un súper ejercicio. Entonces es músculo, claro. No, pero aparte es un súper ejercicio porque yo, yo que patino desde los 3 años, es como nadar, ¿sabes? Porque uso los brazos para impulsarme, estás en una posición como en media sentadilla todo el tiempo, entonces las piernas y las pompas, o sea, se trabaja cañón, el abdomen, porque es un poquito como si estuvieras haciendo yoga porque todo lo tienes que equilibrar con el abdomen, con la fuerza del abdomen. Entonces empezó a pegar en el parque, un día fui a un programa y me manda un mail, un chavo de, oye, yo tengo un gimnasio que ya tiene la vida, Jorge Rivera iba ahí, imagínate. Entonces, este, y Andrés García. No, bueno, llegaba. No, 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 olvídate. Pero, 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 pero si está levantado este lugar. Sí. Y entonces, pues llegamos, lo vimos y empezó la remodelación. Sí, completa. Hijo, bueno, sí, sí. Oye, desde los cimientos. La remodelación desde el lugar, por si no. Sí, sí, sí. Y entonces ya metimos funcional, box, dos patines y ya estamos a punto de cumplir, bueno, cumplimos en diciembre dos años y dos, tres años ya. No, dos y uno en el parque, sí. Bueno, tres años ya con todo. Y este, y ahorita ya tenemos aparatología. Entonces eso es una buena combinación con el ejercicio. Y este año inauguramos la ludoteca. Para que ya no haya pretextos, vayan en familia a hacer ejercicio. Para que dejan a sus hijitos. Perfecto. Entonces los niños están arriba a ver clases de funcionalito, ya sabes, de dos. Funcionalito. Boxito. Oye, ¿y en dónde está? En Avenida Revolución 1395, en San Ángel, aquí lo veo. ¿Qué está a la altura de? Ubica, bueno, Alta Vista. Sí, claro. Bajas cuatro cuadras hacia el Helénico, por ahí. Ah, perfecto. Está súper ubicado. Súper ubicado, la verdad. Porque entras por periférico, puedes entrar por insucientes. En Revolución, barranca, dos cuadras. Por circuito, por donde quieras. Sí, tiene estacionamiento, cafetería, para bañarse, todo. O sea, tienes todo. Ya no hay pretextos para las mamás, o sea, se pueden hacer su masaje, hacer la clase y su hijo sigue arriba jugando, o los papás, porque hoy en día ya los papás y las mamás todas están con los niños. Oye, pero qué padre, o sea, oyéndote hablar de eso, me llama la atención porque es mucha pasión. Sí. O sea, eres actriz, obviamente, y vives de las pasiones y de todo, utilizas la pasión para eso, pero me gusta que algo tan completamente diferente a lo que es la actuación, porque es la verdad, le eches tanta pasión porque yo creo que eso es lo que da éxito a las cosas que uno emprende. Pues mira, yo creo que sí es bien importante, hazte cuenta, no hay mayor satisfacción que nos dé a mí y a Jorge. Tengo una alumna que llegó pesando 140 kilos y hoy pesa 100 y está feliz y la veo y se mueve, antes no me podía hacer una clase, gente que me agradece. Y ahí va, qué pasa. Sí, entonces yo creo que lo que se puede hacer en este mundo hoy en día, que aparte está bastante enojado, yo siento a la humanidad enojada, ya nadie, no sé, ya no te duele, el dolor de otra persona, ya todo criticas, enredes. Sí, sensibilizado. Sí, súper, súper, súper. Entonces, por lo menos, yo antes me peleaba, ya sabes, con el que se pasaba el alto o con el que tú estás formado y se metía y dices, oye, es uno y uno, o sea, no es, no te puedes enojar, la gente le echará culpa a muchas cosas, a gobiernos y no, también uno, uno tiene que aprender a, pues si no puedo contra todos, por lo menos yo ayudo y en lo que yo puedo ayudar y llámese separar la basura, llámese ayudar a la gente, llevo mi ropa, no sé, con las chavitas que no tienen, o sea, ¿sabes? Y esta parte del ejercicio para mí también es ayudar a la gente, es cero, está caro mi gimnasio, este. Es accesible, claro, está padre, pues vaya. Además estamos en perfecto tiempo porque todavía no acaba enero y aunque hubiera acabado, o sea, pueden ir cualquier momento del año, pero nunca es tarde para hacer algo por tu salud. A veces te da miedo, ¿sabes? Que dices, no, es que no voy a poder hacer eso, no, ya estoy más grande, no, no, o sea, de verdad, tu cuerpo aprende. Oye, yo acabo de ver un video de una señora porque eso que tú dices es real, si tú vas acondicionando, la edad no tiene nada que ver, porque tú agarras, no, es que como ya tengo 50, pues ya no hago, ya, no. No, acabo de ver una señora que tiene 94 años, no sé si la viste, haciendo este, en las, donde te cuelgas, y dices. No, claro, si te consolida, si bailas, si lo puedes hacer. Y da vuelta a la señora, y da, yo, 94 años la señora, pero si tú ves la historia de la señora y su vida, toda la vida dedicada al ejercicio. Bueno, pues entremos entonces en materia, ejercitemos otro tipo, ejercitemos el cerebro, este también es un músculo. Oye, pues empecemos con el tema de Pablo Lyle, fue la semana pasada, que tuvo su audiencia. Tuvo su audiencia, sí, su audiencia, que esto pues no, todos estábamos esperando, obviamente, que ya se diera una resolución para Pablo. ¿Por qué? Porque yo creo que, independientemente de lo que la ley decida acerca de este caso, yo creo que la carrera de Pablo Lyle está detenida, su vida está detenida, y su economía cada día va más abajo. Sí, claro. Y estás esperando que cuando menos ya haya una resolución para ver cómo se va a decidir todo lo de estar en un país que no es el suyo, sin poder trabajar. Hoy sí le deben dar chance de salir de Estados Unidos, ¿no?, para trabajar. De eso se trató la audiencia, y él pidiendo, obviamente, que lo dejaran regresar a México para trabajar, para poder afrontar los gastos. Oye, la cosita esta que le ponen... Sí, lo tiene que pagar él, pues cuesta ser un dineral, y es un dineral. Ok, entonces, pues no. Lo único, la única ventaja que yo veo en esto de Pablo Lyle es que ya cambiaron al juez. Ah, sí, sí, Solerio. Ya cambiaron al juez, y yo creo que esto lo puede beneficiar, aunque no lo creas, yo creo que esta juez... O sea, habrá menos prejuicio. Sí. Sí, y ojalá, porque de veras, qué desgracia para Pablo, qué horrible, pero pues no avanzamos mucho en lo de Pablo Lyle. Pues ojalá, ojalá sí avance pronto, avance pronto. Oye, yo voy a pasar a otra nota un poco más, después, seguramente van a querer que hablemos de otros temas más trágicos, pero sí los vamos a tocar, pero... ¿Como cuáles? Otros ahorita los platicamos, pero mira, encontré esta, acusan a cineasta italiana, acusa una cineasta italiana al director de Apple, al director de una serie de Apple TV, y a Apple TV, por un supuesto plagio. Entonces, como estoy leyendo pésimo, me voy a poner los lentes, porque no veo nada, porque está muy, por más que lo hago grande, no veo nada. El Night Shyamalan, Shyamalan, sí, y la plataforma de streaming Apple TV fueron demandados, esta semana, por violación de derechos de autor con la serie Servant. Según la, fíjate, pero put attention, porque de ahí les va. Según la demandante, la directora italoamericana, francesa, Gregorini, el realizador le robó la premisa de su película del 2013 y la escribió con una mirada masculina. O sea, esta mujer había hecho su película en el 2013, y entonces, creada por Tony, vas a hablar, el productor ejecutivo y una pareja, se trata de una pareja, ahí te va, Servant sigue a una pareja, se llama Servant la serie que según esto es un plagio, sigue a una pareja que forman un vínculo emocional con una muñeca creada para parecerse a su hija muerta, así como la historia de la niñera a la que contratan para cuidarla. O sea, se roban esta historia. Y yo estaba leyendo esta nota y dije, pues sí, es una película de Libertad la Marque. Y Pedro, casualmente, era Libertad la Marque. Y Pedro Armendariz, ¿te acuerdas? La loca de la casa, o la loca de la casa, no sé cómo se llamaba, pero ahí iba a Libertad la Marque. Con la muñeca por el parque, va a todos lados. Canto igual, ¿eh? Canto igual, definitivamente. No, en eso es mi discusión. Yo dije, estos peleándose, para mí, que traigan la libertad y que defiendan. Que defiendan, a ver si hay... Nada nuevo bajo el sol. No, creo que no. Lo que a mí se me ocurre, lo está pensando otra en Europa, por ejemplo. Claro, nada más son anécdotas de vida, son historias de vida. A ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero está súper fuerte esta película. ¿Cervant? Sí. Pues la de Libertad la Marque nomás la oyes cantar y también... Es un señorcito que como que revive a la niña, pero pues no está... O sea, está rarísima. Y entonces el esposo sí quiere, pero la esposa no. Y luego, pero vas a contar, tienes que guardar a la niña a las 7 de la noche, porque si no, creo que ya no funciona. Ay, no, no. Hay que verla, hay que verla. ¿Qué sustrao? ¿Está fea? A mí me gustó. Bueno, pues fíjate, sí, y hablando de hijitas, hablando de hijitas, que ya guarda a la niña, pues Pepe Aguilar debió guardar a su hija a tiempo para que no hiciera esas declaraciones que hizo. ¿Cómo viste? Ah, bueno, pues entonces resulta que hacen un video y Pepe Aguilar dice yo creo que ya estos chavos de la prensa se pasaron y ya no vamos a volver a contestarle nada a la prensa en aeropuertos, salidas de teatro, en ningún lado. A menos que haya una conferencia de prensa y entonces les vamos a contestar todo lo que quieran. Y entonces está con su hija comiendo y pasa de esa lijita a lijita. Sí, porque es muy feo, te echan la luz aquí encima y no sé qué. Y dice, ay, mira, te estoy quedando tan bien con tu carrera. No, no, no. No, y además tanto y digas la niña, ¿no? A ver, a ver, querida, chiquita. Haz un movimiento, dijo. Querida chiquita. Hay que hacer un movimiento para no contestarle a la prensa. Sí. Querida chiquita preciosa, nena, tú apenas estás empezando tu carrera y tu trayectoria, nena, ¿qué necesita una cantante como tú que está empezando su trayectoria? que esté en los medios encima de ti y luego tú te pones con tus grandes ideas dile a papi que te cuente la historia de un muchacho que se llama Tiziano Ferro oye y agarra a la niña y entonces ya pues le están poniendo el papá se queja y luego pone la carita de la niña y si y que de una vez se decida que no se dé entrevistas en los aeropuertos claro y entonces vamos a tener a la federal oiga mire puede usted dormir porque en el aeropuerto duermen muchas personas puede usted dormir pero dar entrevistas a ver Pepe ya se echó dos pasitos no ya dijo que saben que creo que si me equivoqué creo que la cagué no lo dijo así pero si la cagaste querido Pepe porque yo te voy a decir algo ya van dos ya van dos yo ya te conté dos cuando no le dieron el Grammy a tu hija también grabaste tu hija venía a Getona en el coche cuando no recibió el premio y entonces grabas tú que estás enojado que porque tu hija el álbum se lo merecía cuando no lo ganó la niña el Grammy latín y este y que no se lo merecí no sé qué entonces pone a la niña y venía también dice Pepe no mezcles si tú tú que sabes manejar muy bien a los medios tú te sabes salir de ellos pero tu niña chiquita todavía no sabe y si tú le estás enseñando mal las mañas pobrecita no vamos a llegar a ningún lado la verdad o sea no es gacho oye es que Pepe se sabía manejar muy bien con los medios la neta acuérdate cómo manejó lo de su hijo ya no lo quería mencionar ya que sí me acordé de lo del hijo pero ya no me hay que recordar pero yo me acuerdo de todo lo de los chinos pero cuál es el problema de acordarse si fue tu hijo era lo de los chinos lo de los chinos sí lo del hijo que cuando a ver hay cuatro chinos escondidos en la cajuela para la cantidad de chinos que hay en el mundo se le hacen puerto la verdad la verdad hay demasiado aterrizando la idea para ya dejar a Pepe a Aguilar ya por la paz sí ya no molestaste lo supo manejar extraordinariamente bien lo que pasó con su hijo y era una situación muy delicada ¿por qué si de esas cosas las sabes manejar? ¿por qué pones a tu hija a hablar cosas que no debe? ¿por qué pones a tu hija a quejarse de cosas que no debe? que no debe en este momento pero qué bueno que te echaste para atrás los pasitos dile a tu hija que sea 25 más porque si se fue hasta la cocina se fue hasta la cocina oye los que me encantaron ayer ayer que esto es sensacional ¿verdad? luego lo borraron a mí me da mucha tristeza ay qué borraron cuando borran los tuits la verdad es muy triste porque uno ya lo leyó y ya lo hizo screenshot entonces pues bueno pero fue un tuit que puso la Secretaría de Cultura la Secretaría de Cultura y entonces la Secretaría de Cultura que debe estar este este de tuit de tuit debe estar manejado por dicen la sobrina de alguien yo creo el sobrino no se da igual pero es entonces ponen entre comillas una frase de una canción de José Alfredo Jiménez quise hallar el olvido al estilo Jalisco celebramos el 94 aniversario del natalicio de José Alfredo Jiménez uno de los compositores e intérpretes que más ha aportado a la identidad mexicana y entonces este es el bueno espérate porque este ya era el bueno espérate pero entonces dicen ahí va celebremos el 90 ¿qué canción de este jalisciense interpretarías en su honor? entonces claro aquí se confundió quizá ya el olvido al estilo Jalisco de Guadalajara claro es de Guadalajara y entonces ya sabe pero no tiene si a todo lo que le contestaron entre ellos uno le decía a los de Jalisco nacemos donde se nos da la gana pero bueno ya ves pero ya te diste cuenta que estos de tuit original la cagan cada sí no pero claro sí 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 cada vez que escriben algo cada vez que escriben ahí está ahí está para que no digan no digan ay no es que estoy abriendo no 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 le tiramos mal donde nadie ahí está lo borraron los de la Secretaría de Cultura lo tenemos y lo vamos a poner en Twitter pero ya después lo corrigieron dijeron bueno y el guanajuatense pues hubieran hubieran cantado Caminos de Guanajuato si lo hubieran puesto arriba Caminos de Guanajuato de Guanajuato de Guanajuato de José Alfredo también porque no si no lo tienen claro que no digan nada porque de veras todo el tiempo ya mejor ya no digas cague que cague que cague como la paloma de López Obrador ojo yo ya me antes borraba los tuits cuando me equivocaba bueno no que me equivocaba es que lo cambia si hace cuenta yo quería poner jugo verde y se pone juguito jueguito juego de jugar si ya llega un momento que ya me cansé de borrarlos y dije pues ya se cambió que hago digo no no trato de la ortografía y todo eso pero pues ya yo quería poner juguito y se puso jueguito pues ya y lo dejo estamos empezando a conocer un nuevo idioma a interpretarnos porque si te cambia además luego te cambia yo no sé en este teléfono ya no pero en el anterior te ponía y no sé de dónde chingado sale esa palabra con mayúsculas YAM YAM y entonces yo ponía este dame y ponía YAM o sea yo me decía YAM ¿qué es YAM? ¿de dónde lo sacó? y nunca he sabido qué es YAM A mí me pasó peor con mi hijo Álvaro en Whatsapp porque le quería mandarle un mensaje y de pronto güey mi hijo no se lo mando ya me olvido del asunto y de pronto mi hijo me mandó unos ojitos ¿no? así pelados ¿no? y yo ¿qué hice o qué? no oye algo sexual le mandé a mi hijo y mi hijo con el muñequito así de nuevo ¿qué le pasa a mi mamá? qué onda bueno así con esos ojitos resulta que quedé después de ver el viernes el programa hoy este programa que nos gusta tanto así que hoy no lo disfrutamos mucho yo lo dejé grabando ahorita es que lo veo durante la tarde lo grabas recortándote así te gusta muchísimo sabes que últimamente además te he dado unas lecciones maravillosas y salió uno no lo recorté ni le tomé fotos es una estupidez pero salió en esta sección de punto G de reforma sí que Andrés Calón exigía más espacios en el programa hoy ay no eso no puede ser y yo dije eso ya o sea y quieren que le crea esa sección o sea no más no me caen bien los de reforma pero yo dije si aparece burla aparece el 28 de diciembre le dan un espacio más y ya saca a Paola Rojas yo creo le dice quítate que ahí te voy hace comerciales pues ya no más le falta hacer servicios de la próstata de los clínica Boston ¿cómo dice cuando entrevista? chepichurri cachichurri no hay unas menciones que a veces hacen de una clínica que se llama Boston no medical group hay como las pasan ahí que es para la próstata y cosas ya no más le falta hacer esas menciones ya sería el polio hace ejercicio también le doy a sacan a una flaquita pero flaquita flaquita bueno hasta gorda se veía ay perdón pero es que también pusieron una flaquita flaquita bueno pues entonces ya estaba lloviendo Luis Magaña que me parece un muy buen reportero un buen trabajador y demás hace una sección maravillosa bueno inventa sus cosas y entonces esa vez inventó que ahora que los famosos regresan como hemos regresado todos de las vacaciones pues como 17 kilos de más y entonces que vamos a ir a JC Phil para sentirnos mejor yo me mantuve así que impendido sí pues porque claro pero bueno total que entonces hace una sección que estaba divertida ahí va con la báscula con los famosos para que te pese sí la báscula no se queda y entonces le preparan una sorpresita a Luis Magaña después de haber hecho eso entonces le preparan una sorpresita que a mí en lo personal me pareció humillante espérame y entonces lo tiran al agua o sea por haber hecho un reportaje por haber hecho su trabajo ahí está y tiran ahorita se los muestro ahorita se los muestro ¿cómo? o sea ¿por? pero él propuso que lo tiran no 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 esta es una sorpresa esto esto fue una sorpresa que le preparó la producción ah bueno hacía calor sí claro en estos días en estos días claro claro no no para sorpresas te voy a decir digo Magda tú sabes que te quiero pero pues ni modo tengo que decir las cosas como son este deja tú lo de Luisito que Luisito pues cuando menos claro aguanta pues aguanta y todo lo que quieras y pues ya le compensarán ahí otra colaboradora que Magda expuso y la puso contra la pared fue Anel Anel hace una sección en el programa hoy e invitan al al brujo mayor ok y el brujo mayor empieza a hablar unas cosas de Anel del tamaño del mundo y que se hace brujería y que se hizo esto claro se puso lista Anel y Anel llegó y dijo claro que hago brujería pero te voy a decir de cuál yo embrujea de amor a José José o sea ella como pero espérame tantito o sea cómo le permiten a un invitado que vaya y a una colaboradora porque es colaboradora si hubieran invitado a dos y se agarran pues ni modo pues hubiera sido un circo también cómo vas a controlar el asunto son invitados y lo digo porque te voy a decir algo a mí ya me pasó y tú lo sabes Lupis cuando yo estaba trabajando en hoy tú es tu casa y tú eres la anfitriona aunque no sea yo la productora pero soy parte de la casa llega Anínel Conte nunca le he atacado su vida personal yo pero de que no canta no baila no baila y se pone y se quita y se brá todo se lo critico porque es a nivel profesional no me he metido a su vida y no le caigo bien a esta niña en ese momento le hago yo una pregunta y me dice ay comadre yo a ti no te conozco así de bajón yo no iba a responderle porque yo soy una buena anfitriona ella como invitada también tenía que tener una cierta educación porque tampoco llegas a la casa de alguien a joder pero ahí cuando menos Pepillo la legarreta y los que estaban ahí oye si no sabes quién es Claudio de casa sí me explico pero aquí que aventaran a Anel como colaboradora y de pronto invitan a un loco porque el el pinche viejo este es que oye güey es que neta agarré todo lo que digo también es real porque aquí en el libro que José José escribió pégame tantito tú sabes cómo escribió José José ese libro tampoco ¿no? y entonces a mí me pareció fatal fatal y obviamente esto dio pie a que los de Telemundo que defienden a Sarita porque ya sabes que son team Sarita team los José José y José Anel pues José Anel a que se burlaran de ella y que hicieran una serie de cosas que a mí me parece que exponer una colaboradora que te está dando este resultados porque Anel va a hacer sus cositas oye el otro día se puso su traje de baño se metió al agua pues trabaja pues y ya es lo mismo que pasa con Luis o sea pues son tus colaboradores hay que cuidar por eso yo te preguntaba le preguntaron o de plano lo sorprendieron porque ya para tener un cinco minutitos de rating me parece lo sorprendieron lo sorprendieron bueno vamos a pasar ¿y por qué no le dieron ese segmento a la hija de Magda? pues ahí también no hubiera podido estar Andrea ya ves canta este conduce este publicita este hace todo pues también la hubieran puesto ahí para que a nadar para nadar para las siguientes es buena idea para las siguientes hay que escribirse yo creo que si nos va a hacer caso ¿no? no te preocupes a quien no importa que se hubiera pasa nada pues después hasta contestar pero aparte me asusté ¿ok? ¿sabías que era? ok tú contesta tú contesta no sé de cualquier oye de alarma de colaciones de así el tema más trágico de esta semana fue sin duda el accidente este fin de semana terrible fue me parece el viernes no me acuerdo me parece bueno pero fue el accidente que acaba de suceder con los dos actores con Jorge Navarro y con Luis Gerardo Rivera que están son de esta producción de Rubén Galindo Sin Miedo a la Verdad Sin Miedo a la Verdad que es la tercera temporada según entiendo estaban grabando la tercera temporada que ahí te va pues esta serie tenía que entrar después de la de los doctores según sé pero pues yo no sé si va a entrar bueno el caso es que sucede este accidente alzan la voz a algunos yo les leía hace ratito una carta una petición que los actores piden más seguridad que piden que haya una protección civil que haya mejores condiciones que los choferes estén capacitados que se respeten 10 horas de trabajo con 10 horas de descanso ¿no? y como que si vuelve ha habido muchas producciones en donde hay accidentes ¿no? en el mundo en México y demás y siempre que sucede un accidente se levantan pero al final vuelven a suceder estas tragedias porque esto fue una tragedia sí, una gran tragedia Juan Manuel Bernal fue uno de los de los actores que dijo que esto no era posible que pasara creo que habían este muchas cuestiones que no no contemplaron en el momento de del que no era era una como un ensayo ¿no? no, no, no creo que no creo que al final era repetir una escena porque los actores querían que quedara mejor ah, se iban a la tercera así es porque querían que quedara mejor ya la habían hecho pero querían más material de protección y entonces la volvieron a hacer pero habían construido eso a ver lo que algunos actores decían es ¿por qué no había esto? ¿por qué no había dobles? ¿por qué no estaba bien asegurado ese puente? porque pues se ve el puente como está sí, deben haber las imágenes en Twitter pero se ve que está al final es un accidente porque se tropieza pero vamos a si a lo mejor hubieran estado bien las condiciones de trabajo tropezarse no les hubiera costado la vida una cama abajo una protección claro porque tampoco estamos en el circo o sea no eran especialistas en esto ¿no? ¿a ti te ha pasado algo que? yo creo que es un tema ni se defiende de un lado ni otro porque también yo he visto actores que dicen yo lo hago yo quiero hacer esta escena y dices pues cada quien si tal vez si había Stones y no la quisieron hacer para que se viera más real y justo era la tercera ¿sabes? o sea a mí me pasó con una escena en un balcón en muchacha italiana que me daba pavor yo traía Arnés había Stones súper cuidada pero te da miedo claro que te da aunque nada más era una cosita de hacer esto para que ya el Stone hiciera lo demás me da unos nervios entonces yo creo que en general no nada más es en México Televisa Azteca o la televisora que sea si nos tiene que cuidar más ¿me explico? porque no puede o sea y no dejar que los actores hagan la escena porque ellos quieren yo creo que pensando por ahí si es así pues ni modo aunque tú la quieras hacer y aunque tú me digas que estudiaste karate o kung fu o box o lo que sea porque imagínate una escena de box que te peguen mal y cuántos boxeadores no les ha pasado y además para eso están estas personas ¿no? para eso digo yo no sé lo que pasó ni es accidente sabemos que es accidente pero yo sí creo que también uno se tiene que cuidar más y decir no lo voy a hacer claro y si no hay un estor es lo más que has llegado a hacer así que digas tú bueno por ejemplo a la mujer le duele hasta cortarse el pelo o raparse te digo que a mí no ¿no? no, no, no yo me corté el pelo en mi pecado me encanta cambiar hacer un novelón me encanta hacer todo lo que yo soy fan de Monster la película de Charlize Theron donde sube de peso del cisne negro hizo a Díaz con el cuerpo y me cortaría el pelo y rapaz bueno me muero por hacer un personaje en alguna serie de no sé ¿viste Vis a Vis? sí claro esta española algo así como esta chava que es buenísima que se me da el nombre es como la que hace cuál la que también está en la casa de papel ah claro la árabe claro policía soy súper fan o sea como que todo eso me encanta como soy bien intenta la gitana pues en Visa Visa es gitana tienes todo eso bueno pero tú como tienes tu negocio a ti te dicen a ver tienes que subir 30 kilos para el personaje de la mamá chencha pero te digo que si hay que tener cuidado con esas cosas de hecho eso también es un riesgo todo porque como yo se los digo a veces me dicen los fans oye por favor ponnos dietas y no sé qué o lo que comes yo voy a subir lo que yo como pero uno tiene que realmente hay tantas opciones en hoy en las redes sociales que ya es más fuerte yo creo a veces que la televisión lo que genera que uno tiene que tener cuidado ok empieza la dieta que tú quieras o de la persona que tú sigas pero ve y sácate análisis claro ve con una nutrióloga y hazlo un mes no pero digo si quieres seguir a esa persona sácate análisis hazla un mes y ve que cambia porque yo puedo hacer una dieta de puros carbohidratos y a ti te va a engordar y a mí no seguro o sea el cuerpo la sangre el tipo de sangre que quiere todo o sea porque de verdad hoy en día ya todo el mundo yo soy nutriólogo yo digo ¿cómo? o sea todo el mundo es nutriólogo todo el mundo es coach de vida sí para eso hay que estudiar yo por eso les digo yo les puedo subir lo que yo como pero ustedes tienen que tener cuidado claro de que si te sube el colesterol o sea porque al final del día tú tienes que ir con un doctor claro eso es una realidad entonces tengan cuidado también con eso que siguen y los ejercicios tienen que ser de cierta manera porque luego haces la sentadilla mal y te friegan las rodillas tienes que saber que no se puede pasar la rodilla de la punta de tu pie o sea si es como todo en estructura por eso a veces yo en ese sentido cuido mucho hago videos y así pero como que sabes así mejor ven al gimnasio y acá te enseño sí porque es mucha responsabilidad y tenemos nutrióloga todo o sea todo te hacen todo un examen claro pues eso es en todo y en este caso pues en el caso de este accidente la verdad yo no me atrevería al final es un accidente insisto pero aquí no me atrevería a culpar uno no yo creo que es una serie de circunstancias es una serie de cosas que aquí porque así son los accidentes se juntó una cosa con esta con esta y sucedió sí está mal de parte de muchos de modo y sí ojalá les hagan caso circula una carta para firmarla que llevan necesitan 15 mil llevan más de 12 mil y la van a conseguir pidiendo que haya mejor seguridad mejores condiciones bueno pasa esto y hay que mejorar exactamente como tú dices las condiciones de cómo graban los artistas porque realmente sí corren muchos riesgos y sobre todo cuando no se permite cuando no es que yo la quiero hacer no cuate si no puedes no puedes oye no te traje aquí para héroe tú eres un actor que te tienes que cuidar y por lo tanto hay otros este elementos que pueden hacer lo que con todo el profesionalismo es que aparte es como también en algún momento me llamaron para hacer las piernas de Zoraida Gómez en Rebelde porque era una parte de la novela Rebelde y entonces me sabían que yo jugaba fútbol el señor como sabía o sea mucha gente de ahí entonces me llamó Pedro y literal fueron mis piernas pero no había ningún riesgo o sea sabes pues estaba jugando fútbol pero ojo también ahí digo eso es una grabación pero hasta en un partido o sea yo hoy en día ya no hago en patines lo que hacía a los 18 que no tenía ya sabes que vas haciendo más miedosa en la vida y vas teniendo más cuidado porque yo no puedo llegar a grabar con el brazo roto porque la niña se subió a la resbaladilla y se tiró con los patines que eso yo hacía antes o jugás fútbol o a veces estás jugando fútbol y te llegan mal y pues ya el tendón de aquí o sea ya está cañón te tienes que cuidar no definitiva pues vuelve nomás rápido lo que dice ya no voy a ponerle antes ahorita si es el principio los profesionales de los medios es la carta de la petición los profesionales de los medios audiovisuales preocupados por el deterioro de las condiciones laborales dentro de nuestra industria en los últimos años en aras de reducir es que ahí está mire esto está como complicado en aras de reducir costos y ser más competitivos queremos hacer un llamado o sea ellos dicen que se han deteriorado las condiciones porque se han abaratado las producciones para ser competitivos ese es un golpecito a sus empresas diversas todas porque no se refiere a una nada más queremos hacer un llamado a los productores clientes agencias de publicidad casas de renta de equipo y en general a todos los patrones y cualquier persona que generan imágenes audiovisuales a rescatar los siguientes puntos que son jornadas laborales de 10 horas 10 horas de descanso entre llamado 3 horas de extras al día máximo condiciones mínimas de seguridad que las especifican garantizar que todo el transporte esté en buen estado mecánico y que todos los choferes estén capacitados y descansados cuando el llamado inicie antes de las 7 y o termine después de las 10 se tiene que pagar una compensación extra al crew por concepto de taxi eso sí se hace en otros lados del mundo yo lo sé que sí se hace pago oportuno yo creo que lo podemos hacer permisos de trabajo a mí me pagan muy bien pero está bien todos los ah no es que yo aquí me robo el dinero perdón claro no es que eso no se han escrito en el canal claro eso no se han escrito en el canal pero bueno perdón eso lo del pago no cuenta lo del pago ya lo mencionamos no sonar nadie oyó nada oye bueno ya pero pasemos a otro tema que este yo creo que nos da como para 3 días si tienes tiempo lo pongo no pues resulta que ya Harry salió ayer domingo la CNN lo cubrió y echó su speech y dijo pues todo lo que han estado escuchando sí es cierto me voy de la casa real este pues sí lo que sí resulta así que me llamó mucho la atención es dijo a mí me hubiera gustado seguir representando a la casa real sin remuneración y tristemente no voy a poder porque la abuela le dijo a ver mijito si te quieres ir está muy bien pero mira tu título de duque de Essex y duquesa ese sí me lo dejas aquí por favor el príncipe sí puede seguir siendo total no va a ser rey pero príncipe sí puede seguir siendo y que quería seguir representando no como ves ya no ya no vas a poder representar a la casa real y eso a Henry pues es como echarlo fuera y eso fue la parte en eso estamos y me gana atrás como Claudia Limán yo no puedo con los memes que han hecho de los virus ternurita ternurita oye es que yo te voy a decir algo a ver si está bien estamos en una época y en un momento en el que se rompan con 20 mil cosas y se puede romper con la realiza y con todo lo que se maneja pero te voy a decir él ni nada más conoce eso ok es lo que él dijo yo aquí nacía mi vida no por eso por más que quiera si para él fíjate porque a mí me me batieron por lo que dije porque yo dije pues es que Harry es el todo por la nalga no bueno las feministas femicidas y todas las feminicidas no no creo que te hayan escrito las feminicidas oye güey espérense tantito ay cómo te refieres hacía una mujer bueno lo puse y luego dije perdón por haberlo dicho así es que es más profundo todavía lo mío lo que pasa es que lo digo muy simple pero es muy profundo porque este es una te voy a decir algo y al tiempo Meghan lo que quiere es una manipuladora punto qué amor ni qué la chingada pero el el príncipe sí se ve enamorado él sí pero no se vale a ver si tienes dos hijos hombres siempre defendemos la parte de la mujer cuando tienes un hijo hombre el hijo hombre también tiene sensibilidad también le ven la cara también lo engañan siempre me equivoco perdón pero la manipulación no está bien yo tengo una hija mujer pero tengo hijos hombres y defiendo a los dos pero a lo que yo voy Meghan lo está manipulando ¿por qué? porque Meghan lo que quiere es seguir con su carrera artística tan lo es que no ha dejado al que le muere su carrera y ahorita ella está negociando con Netflix y con no sé qué rollos y ella lo que quiere es seguir en su carrera tener al Harry en su casa o sea llevarse a su príncipe azul claro literal literal tener su príncipe pero ella seguir siendo una actriz y vale madres lo que él pierde en la pirinola le tocó toma todo no esto no va a durar mucho lo siento mucho que malas que mala soy pero la realidad es que Meghan no va a durar mucho con Harry pobre príncipe es que lo está sacando de su vida lo está arrancando de todo si si esa era la manipulación si él lo hubiera hecho yo por eso les contesté a estas personas esa idea sí me gusta si él lo hubiera hecho es decir le doy una patada en el culo a la realeza cabrones porque destrozaron la vida de mi madre la Lady Di y yo estoy en contra de todo esto y ay hasta yo me levantaba y bravo pero no es así o un poquito es para ahorrar a su mamá de todo lo que sufrió su mamá y de todo lo que fue burlada por la realeza porque que poca madre no bueno sí sí lo que hicieron con Lady Di no tuvo madre ok bueno pero yo creo que Harris debe de quedarse como el príncipe no pero ya se fue él ya se fue ya ni modo se acabó me preocupa su destino y me preocupa a mí no me preocupa tanto la verdad a mí la verdad no me angustia tanto lo que sí es que tienen que devolver tres millones que les prestó la realeza porque pues no es que les haya prestado la realeza es que es parte de los contribuyentes sí claro la reina le dijo oye mí está bien vete a vivir a Canadá pero nos tienes que pagar los tres millones de dólares que te prestamos para tapizar tu casa o no se puede digo tres millones de dólares pues con eso oye la reina de haber dicho y tu Yoko ya tu Yoko y tu Yoko a ver si te ayuda a pagar parte de los tres millones o sea ella hizo su fiestezota su super boda real padrísima y todo y los dejó a todos colgados en la brocha exactamente no se le hace muy mal que creen me lo llevo y se acabó pero el principito no sabe vivir en otro entorno el principito es un desmadroso la verdad pero es principito pero es un desmadroso así que no le va a pasar nada no le va a pasar nada y créeme que no le va a pasar nada yo mataba esta desgracia no 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 ah pero y además también tienen que negociar quién los va a llevar su seguridad porque pues también la realidad pues sabes que como ves que ya no o sea aquí no es que cuando él dijo me voy me voy de la casa real o sea es que imagínate me voy de la casa y pero me voy pero está bien grandota tu casa pero bueno pues me voy de la casa y entonces ni siquiera le avisó a Carlos no le avisó a William a los niñitos ni se diga pues no le avisó a nadie a nadie eso 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 si habla de una manipulación ahí si tienes razón por eso te digo porque hay formas si él hubiera llegado y dicho ay papi como ves papi que siempre ha sido muy brillante por eso no te dejaron ser rey nunca mi abuela no se muere nomás hasta que no no se ha muerto por eso no se ha muerto por eso porque yo a este como le voy a dejar la corona se debe decir la reina entonces mira papi como a ti que eres siempre muy brillante y no te dejaron ser rey te quiero decir que mira pienso hacer esto con Meghan ojalá tenga no oye hermano tú que hemos viajado juntos y participado y y nos hemos vestido de nazis y todo para todo no tampoco a William no tomó en cuenta entonces pues si rompió o sea si hay manipulación ¿en qué te lo imaginas trabajado? si es lo que decíamos la semana pasada es lo que decíamos la semana pasada imagínate me quiero ir a trabajar ¿cómo? no pues total que no patear dos millones de euros anuales es una pendeja la Meghan no pues ella quiere trabajar y seguir realizando y eso está muy bien eso está bien yo creo que eso está bien que ella quiera seguir haciendo lo suyo está muy bien pero porque saque a suyo lo que no debería existir en estos tiempos de este mundo es un rompimiento ella debería poder seguir siendo actriz donde se le dé la gana y además debería seguir siendo la duquesa y el otro debía seguir con sus compromisos reales ¿pero tú crees que se pueda? no pues no, no se puede porque ya viste que no no, ya no pues no se pudo no, no muy triste eso de la realeza está muy cabrón menos ya para despedirnos qué bueno que uno es cualquier hijo de la ciudad prevello prevello y puede irse a vivir a la conchinchina y con quien quiera y trabajar hijo de never oye a ver y ya para último nos fuimos al estreno de Marioneta la película del hijo de Claudia Marioneta Marioneta se estrenó nosotros fuimos el martes se estrenó el viernes en cines así que están muy a tiempo de ir a verla es una película mexicana que habla acerca de estas mafias de limosneros que hay que tú les das una es que yo hace mucho les comentaba a mí en un semáforo que está por la UNAM un día ve a un señor con una sonda colgando aquí y yo dije ay pobre y al día siguiente traía roto un brazo o sea no puedes no puedes tener las dos igualito que sí y ahora que ves Marioneta pues sí es que hacía de serio y hay un dono de imbécil y yo me los he encontrado en diferentes puntos al mismo señor con diferentes padecimientos ah pues de eso se trata la historia eso es Marioneta y está muy bonita el protagonista es un cubano guapísimo guapísimo Ernesto Rafael se llama Ernesto Rafael guaperísimo está Fátima está Fátima Molina se llama sí es que luego yo me se perdían los nombres súper actriz está Juan Manuel Bernal está Juan Manuel Bernal que bárbaro no Juan Manuel Bernal está estupendo o sea estupendo 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 de verdad Monarca también me encantó estupendo me gusta más aquí que en Monarca y en Monarca estaba muy bien pero bueno váyanla a ver sí no les voy a decir lo que siempre dicen los que hacen las películas o van ahorita o ya se la llevo la chifusca porque porque es que tiene que durar porque fin de semana si no llenan entonces desaparecen las películas y las sacan pero de cualquier manera yo se los dije antes y se los voy a volver a repetir es una muy buena película y esa película independientemente de que tenga entradas morrocotudas va a ganar premios punto se acabó pues revísenla así que vayan y compren palomitas o no pero vayan no a nosotros no nos tocó palomitas bueno es que no pero porque no pedimos pero pudiéramos comprado pero bueno muchas gracias por habernos acompañado y así estuviste aquí cuéntanos sí me divierten mucho que me gusta mucho el programa y lo sigo siempre me da mucho gusto cuando cambian no llegó sí llegó ahora no vino ahora yo me voy Canadá no bueno toda la vida Luis Miguel sus giras etílicas y vas a tener proyecto pronto pues ahora sí que este año ves que empiezas a empezar a tocar puertas entonces sé que empieza Nick sé que empieza Rosy Giselle Carla y Nacho Sala con todos voy a tocar puertas porque así es la vida de una actriz así está bien no es como que no no así es así es así es pues muy bien esperamos verte en alguna de esas producciones me daría mucho gusto a mí me daría mucho gusto porque yo te admiro muchísimo como actriz eres excelente actriz pero me gustas pero me gustas muchísimo de villana es una buena villana muchas gracias muchas gracias a ver qué pasa a ver qué pasa pero pues bueno entonces los esperamos el ah no pues aquí en este programa no los esperamos compártanlo no es que siempre se me olvida lo que voy a decir ya hace rato que bueno que no escucharon mi error pero bueno compartan el programa síganos en redes sigan también cuáles son tus redes metanse a nuestra tienda por favor que está en twitter ahí está en twitter pero bueno el link es importante las gorritas las tazas las tacitas qué otra cosa las playeras ay las playeras y te había traído una playera y se me olvidó la playera que me ha pasado te voy a dar una playera sí pero no 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 yo te traía una playera y no la traje y se me fue pero bueno te la voy a dar pronto así la voy a dar pronto no porque que Mauricio Mancera se la traje y se la puso pero a mí este día se me pasó no sé por qué fue pero bueno sí yo creo que eran muchas cosas que pensé al mismo tiempo pero bueno te debo la playera que te había conseguido una muy bonita y una frase padre pero bueno compartan el programa y estábamos en tus redes ¿cuáles fueron? Jessy Coach así en instagram facebook y twitter y jcfitness el gimnasio en twitter y digo en instagram y en facebook también ok jcfitness y jccoch muévanse muévanse oye ya me compré yo mi relojito mira para medir pasos y cosas así pero bueno entonces compartan platíquenos escríbanos en youtube en instagram donde quieran y aquí estamos y muchas gracias por acompañarnos Jessy y a Claudia de Icas no gracias por venir estar con nosotros y aguantarnos no estuvo genial hasta luego chicos bye bye chau